Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué es lo que más le gusta del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Ángela Zapalá con los titulares de este lunes. Bienvenidos. Hallazgo de decenas de crías de babillas evidenció el tráfico de fauna en la ciudad. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esta tragedia ambiental? Especiales 90 minutos. Tensión en Jamundino. Hubo acuerdo entre campesinos que viven de la siembra de cultivos ilícitos y las autoridades. Problemas de movilidad en Cali y las grandes obras de infraestructura. Los dos temas que analizarán mañana los candidatos a la alcaldía en el segundo ciclo de debates. No se pierda nuestra agenda electoral. Nueve personas fueron asesinadas este domingo en Cali. Entre las víctimas hay un menor de edad. Y en deportes, a pesar de las duras derrotas del fin de semana, Cali y América continúan en la parte alta de la tabla. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. No a Fran. ¿Qué pasa si elanjín deleki? Lacardia obra realizó la vida de la nación del primer ciclo de mappedidad es unوا NAG.